Hola, soy Luis, tengo discapacidad y quiero dar un mensaje a todos los niños que tengan un problema físico, que se animen a probar esta experiencia que es muy emocionante, con carros de fuego que nos ayuda en todo, nos pone a correr, nos pone a hacer cosas súper divertidas y emocionantes para todos. Yo lo vivo, aunque no puedo correr mucho, siento que estoy corriendo y junto a los demás me preparo para las carreras. ¡Anímate y participa! ¡Gente del mundo! Estoy en Sevilla, triatlón de Sevilla, y diréis, ¿qué hace el gordito gracioso en Sevilla en un triatlón? Porque os quiero contar una cosa, hay un grupo de gente, un grupo de locos enamorados del triatlón, que son los carros de fuego, y os voy a contar, gente del mundo, qué son los carros de fuego. María, ¿qué es esto de carros de fuego? Pues consiste en correr en carreras con niños, y no en carreras populares. ¿Con niños con discapacidad? Con niños con discapacidad, evidentemente, porque no pueden correr por sus propios medios, no tienen ninguna posibilidad de correr si no van a empujar los carros. O sea, niños con discapacidad física, psíquica, cualquier tipo de discapacidad. Física, principalmente, porque tienen que tener movilidad reducida, y claro, hay muchos con discapacidad físicas que tienen síntica. Vale, pero esto es un triatlón, aquí hay agua y aquí hay bicicleta. Sí. O sea, carros de fuego están también en los triatlones. Bueno, porque tenemos voluntarios que quieren que nuestros niños participen, nuestros capitanes, en otro tipo de carrera. Bueno, pero... Que ha habido un corredor que ha dicho, tienen que probar esto. ¿Y en el agua cómo lo hacéis? Van en una barca, tiene que ser un niño que se pueda sentar, porque, por ejemplo, mi hija no puede ir sentada, se tiraría al agua. Porque tú tienes una hija con discapacidad. Sí. Y da ahí sale, me imagino, ¿no?, la historia de Cárdenas del Pueblo. Claro. Como muchas otras familias, mi marido y yo somos deportistas, hemos hecho deporte toda nuestra vida. Y cuando llevamos dos años corriendo ya con ellas, con muchas carreras, pues... Surca la inquietud de que, porque otros padres que tienen niños con discapacidad, que nos estamos muy de cerca, porque esos niños no pueden correr esas carreras. Y el niño, o la niña, ¿qué siente? ¿Qué beneficios hay? ¿Qué recompensa? ¿Lo disfruta? ¿Es consciente de ese disfrute? No sé. Claro que sí. Cuéntame, ¿no? Es que... Claro que sí. Porque ahora le voy a preguntar a Luis, que es el niño con el que vais a correr hoy y vais a participar en el triatlón. En general a todo el mundo nos encanta el heli. Y a los niños les encanta marcar. Pues imagínate a mi hija, las primeras veces, que me da un paseíto con el carro, con su silla, vas a la silla, hablándole, cantándole con música y rápido. Y con gente al ruedo. Bueno, se lo pasa a vosotros. Ella va riéndose, ella gesticula con sus manos y ella va muy convencida. Ya nos conocen. Van gritándole su nombre, le dan palmas, la saludan como una más. Entonces ella se le pasa muy bien. Y de parte, eso es mi hija. Yo como madre puedo compartir una actividad que nos gustan los dos con ella. Porque no es fácil encontrar actividades que se hagan en conjunto cuando tu hijo tiene una discapacidad. El niño de hoy, porque los capitanes sois los que lleváis los carros... Los capitanes son los que más sentados. Ah, interesante. O sea, los niños son los capitanes. Claro, son los que mandan. El capitán de hoy es Luis Miguel. Luis Fernando. Luis Fernando. Luis Miguel me parecía a mí... Luis Fernando es el capitán de hoy. Sí, él manda. Él es importante. Los demás, estamos con él. Vale, voy a hablar con Luis Fernando, gente del mundo. Tomás, Tomás, Tomás. Me acaba de enterar de que el niño es el capitán. ¿El niño es el jefe de equipo? Claro, tío. Luis es jefe de equipo y nosotros somos su coéquipier. Nosotros trabajamos para él. O sea, sois tres voluntarios para un capitán. Somos tres que vamos trabajando para él. Pepe Lu es el segundo, que es el que verás, que es el que tira de la barca y el que lleva en su bicicleta la silla de Luis. Y nosotros vamos dando un poco de asistencia de abriéndole paso, avisando a tráfico, si necesita agua. En fin, un poco de apoyo, ¿no? De logística. Bueno, nosotros con Carros de Fuego también hay un mensaje de integración, de normalización de las personas con discapacidad, de superación del esfuerzo, de superar barreras. O sea, aquí además se trata de hacer visibles, de dar visibilidad a una situación que vive mucha gente en un día a día, que para nosotros es súper fácil y que realmente es muy complejo. Luis Fernando, me he enterado de que tú eres el capitán. Sí, yo estoy aquí con dos voluntarios, que es José Luis y Tomás, que me acompañan a hacer un triatlón. Y hago esto porque me gusta el deporte y quiero vivir la experiencia de un triatlón, como he hecho ya maratones, carreras. ¿Has hecho maratones? Sí, junto a Carros de Fuego. También he hecho carreras del MD, de 10 kilómetros y 8, y ahora quiero probar el triatlón, que es una experiencia diferente. O sea, ¿es tu primer triatlón? Sí. ¡Guau! Oye, ¿y qué sientes tú cuando vas en la barca o cuando vas en la bicicleta? Emociona. ¿Sí, te emociona? Me emociono mucho y lo siento a tope. ¿Qué es la parte que más te gusta? La bicicleta. La bicicleta. Porque voy más rápido. La velocidad. Como todos los chavales, gente del mundo, ¿les gusta la velocidad? Bueno, Luis Fernando, suerte. Gracias. Te vamos a seguir, lo vamos a contar y lo vamos a enseñar, ¿eh? Oye, nosotros, la gente del mundo, cuando terminamos decimos siempre, ¡go! ¿Te haces un go conmigo, guapo? Fuerte, ¿eh? ¿Go? ¡Go! Willy. Sí. Vamos a ver. Tú eres el Quijote. Bueno, vamos a llamarlo así, sí. O sea, el niño es el capitán. El niño es el capitán. Yo soy su Quijote. O sea, ¿tú eres el que hace el triatlón con él? Realmente, sí. Tú eres el que tira de la barca. El que va a hacer el esfuerzo físico, sí. Tú tienes este enganche con el que vas a tirar de la cuerda, del de la barca. O sea, con este enganche tú vas a tirar de la barca, tú eres el que va a correr y vas a empujar el carrito. Correcto. Y tú eres el que va a llevar el niño en la bicicleta. Correcto, todo correcto. ¿Y los otros dos son? Son mis Sancho Panza, de particulares. Son mis asistentes, mi mano derecha, mi seguro de vida. O sea, tenemos un capitán, un Quijote y dos Sancho Panza. Un impulsor, que habitualmente somos los que colaboramos con Carreo de Fuego, somos los impulsores de los capitanes. Y en este caso, bueno, pues lo hemos llamado, soy el Quijote por la locura que me ha dado de hacer este tipo de cosas y mis Sancho Panza que me han secundado en la locura. Tranquillo, Willy. Qué cosa más bonita. Es lo que te he dicho antes fuera de cámara, por los niños, esto. Y poco, poco, poco hacemos. Este es el primero de, Dios quiera que muchísimos, pero... Willy, go. Hombre, go. Gente del mundo, nos vamos a ir preparando. Vamos a entrar ya y Luis Fernando con su Quijote y su Sancho Panza, pues van a ir preparando todos los necesarios para hacer tirarlo. ¡Luis Fernando! Yo estoy nervioso, ¿y tú? Yo también, quedamos un poco, 10 minutos menos. Yo estoy atacado de los nervios, Luis Fernando. ¡Vamos! ¿Al agua? Sí. ¡Go! ¡Vamos! 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 Espectaculare! ¿Lo has disfrutado? Seguís. ¡Señaki! Y yo enhorabuena. ¡żenieinnen! ¡Fuerde! ¡Go! ¡Vaya lío bonito y vaya momentazos que he vividos! Me ha encantado todo, 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 la gente, el ambiente, la carrera, el chaval, el Quijote, los Sanchos... Todo. Un disparate para los sentidos. ElMundo. Espero que lo hayáis gozado como lo he hecho yo ¡Go! ¡Go!